Hola, hola chicas preciosas, Dios les bendiga grandemente. Así que aquí ya está la tierra, ya la estamos empezando a... Vamos a ver si me puedo acercar un poquito. Quiero que vean como la tierra ya le estamos haciendo lo que es el surquito ahí para echar la verdura, mis amores. Hoy quiero decirles gracias por siempre ese apoyo. Hoy es un día bendecido, es primero de enero, una de mis primeras metas. Ya hicimos una oración, pero igual lo quiero hacer nuevamente en el nombre de mi creador. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y pedir que esta tierra que ven ustedes aquí sea fértil, porque vamos a empezar a tirar la semilla, todo lo que yo quiero cultivar este año. Así que en el nombre de mi Dios, pido por estas tierras, que estas tierras sean prósperas y que sean... que este fruto sea pues este fértil, ¿verdad? Esta semilla que yo tiro acá. Así que vamos a empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh, señor Jesús, estoy aquí pidiendo, señor Jesús, que esta tierra, que esta tierra que yo tengo en mi mano sea fértil en la semilla que yo aviente, señor Jesús. Así que hoy vamos a empezar, mis amores. Voy a empezar con la lechuga, con tomate, voy a empezar con el jalapeño, voy a empezar con las pepinillos. Así que vamos a empezar, chicas, a tirar plantitas, a tirar esas semillas, perdón, para que esas semillas empiecen a reventar y que sea próspero todo lo que yo siembre en el nombre de Dios. Y lo quiero compartir con ustedes. Esta es una de mis metas que yo... Una de mis metas, chicas, que yo tenía para este año. Mientras otros duermen, yo ya estoy en acción. Así que vamos a tirar toda clase de semillas. Quiero que este jardín se vea verdecito, verdecito. Así que hoy lo comparto con ustedes. Gracias por ese apoyo. Gracias por siempre estar aquí, pendiente de mis videos, por seguirme. Así que hoy es el día especial para mí, para tirar esta semilla. Yo con esto uso, miren, chicas, y voy haciendo así, miren. Hago, hago así, voy haciendo así, así sucesivamente. Todo esto de acá lo vamos haciendo. Y ahí vamos a aventar la semilla, chicas. Ahí va a ir la semilla que yo voy a tirar en el nombre de mi Dios. Aquí vamos a aventar lechuga, tomate y chiles. Y vamos a ver qué más. Pero vamos a ir aventando todo lo que va a ver de ser acá. Todo lo comestible. Porque estas son las plantas comestibles que yo voy a tirar, chicas. Así que desde mi jardín, Dios les bendiga. Este año venimos con todos los poderes. Todo va a ser diferente. Así que hoy quiero motivarles a ustedes que cultiven en casa. Yo vivo en Houston y ya empieza enero. Empieza el calorcito. Algunas plantas sí resisten, ¿verdad? Ya ahorita yo creo que ya no va a haber mucho frío en Houston. Por eso vamos a ver qué clase de semilla. Porque si avientas semillas como el tomate es un poco delicado. El tomate o el chile. Vamos a ver cómo la lechuga sí resiste. También lo que es la zanahoria. Vamos a ir aventando la semilla para que empiecen a reventar. Porque yo siento que ya aquí en Houston, ojalá, la verdad, no se vaya a venir el frío otra vez. Pero igual vamos a empezar porque si no empiezo, desde ya no voy a ver esas cosechas, ¿verdad? Hay que empezar desde ya. Porque aquí, pues les digo, el clima ya se está poniendo calientito. Espero que no haya mucha congelación como la que hubo. Y otras van a ir en maceta, ¿verdad? Para mientras se crecen, las vamos a trasplantar. Pero otras las voy a poner ya desde ya en la tierra. Así que, cultiven, no se desanimen. Cultiven, chicas. Dios les bendiga. Y que todos, todos sus sueños se hagan realidad. Hasta pronto, chicas. Les dejo este videíto. Desde mi humilde jardín. Que Dios les bendiga. Y si no te has suscrito, te invito a que toques la campanita. Para que vayas viendo el proceso de mi jardín comestible. Hasta pronto. Suscríbete. Ponle un me gusta. Un comentario. Si tú eres de las que te gusta sembrar. Igual que a mí. De un ángel me cuida. Te invito a mi canal. Este patio lo quiero llenar. Esta vez quiero que esté hermoso. De jardín comestible. Me voy a retirar un poco para que vean prácticamente el espacio que yo tengo. Si se puede, todo lo que nosotros queramos lo podemos lograr. Solo pongamos los metas. Ahí está. Yo tengo espacio. Dios me ha dado este pedacito de tierra. Y lo vamos a empezar a cultivar, chicas. Así que ahí les voy moviendo. Para que vayan viendo un poco. A empezar a limpiar y a cultivar, chicas. Así que hasta aquí nomás les dejo este video. Suscríbete a un ángel me cuida. Chao, chao y bendiciones.